Última hora. Entérate de los detalles. Amigos, los escombros del cohete Space se estrellan contra la Tierra en Colorado Fireball. Los residentes de Colorado recibieron una exhibición espectacular el jueves por la noche cuando llovieron estrellas fugaces del cielo, pero no debido a una lluvia de meteoritos. Esta colección de luces que caen a la Tierra fue en realidad el resultado de una sección de una nave Space que volvió a entrar en la atmósfera de la Tierra, quemándose mientras lo hacía. El fotógrafo Macluensky subió una foto de la lluvia tomada desde Creston, Colorado, a la galería de imágenes en tiempo real de Spacewater.com, y subtituló la imagen, capturada en un lapso de tiempo. Esta es una composición de dos fotogramas. Era lo suficientemente brillante como para que el primer plano de mi lado opuesto frente a la cámara se ilumina notablemente. Los escombros procedían de un trozo de la cápsula Endurance de la tripulación Space Dragon, que devolvió a cuatro astronautas de la Estación Espacial Internacional a la Tierra el 11 de marzo. Entró en la atmósfera de la Tierra, enviándolo a la órbita. Sin embargo, esta pieza de basura espacial no permaneció en órbita por mucho tiempo, y volvió a sumergirse en la Tierra apenas un mes y medio después, como se ve en Colorado. Patriotas, la NASA y Space están comprometidas con las operaciones seguras de la tripulación comercial y están trabajando en estrecha colaboración para mejorar el modelo de desaparición del hardware orbital. Más de 15.000 satélites se han colocado en órbita terrestre desde que el primer satélite, el SPAT-MIC-1, fue puesto en órbita por la Unión Soviética el 4 de octubre de 1957. Ese satélite volvió a entrar después de solo tres meses. Mark Regby, investigador adjunto de la Centro de Astrofísica de la Universidad del Sur de Queensland en Australia y ex curador del planetario Sir Thomas Presban en Brisbane, dijo anteriormente. La cantidad de satélites en órbita terrestre ha aumentado drásticamente en los últimos años, debido principalmente a Space y sus satélites de comunicaciones Starlink en órbita terrestre baja, que ahora se acercan a los 4.000. Amigos, el reingreso de basura espacial también puede ser acelerado por la actividad solar, ya que las tormentas geomagnéticas calientan la atmósfera, lo que provoca niveles crecientes de resistencia a los objetos en órbita. Por lo tanto, una severa tormenta geomagnética G4 que golpeó el 23 de abril puede haber contribuido al reingreso de los escombros de Space el jueves. Afortunadamente, la mayoría de las piezas más pequeñas de basura espacial se queman por completo cuando ingresan a la atmósfera y se calientan debido a la fricción con la atmósfera. Sin embargo, trozos más grandes de escombros pueden sobrevivir al descenso y aterrizar forzosamente en algún lugar de la superficie de la Tierra. La mayoría de los desechos que ingresan a la atmósfera de la Tierra se queman sin causar daño. La verdadera preocupación son las piezas grandes, como los cuerpos de cohetes usados o incluso las naves espaciales que son lo suficientemente grandes como para que algunas de sus partes sobrevivan al reingreso, dijo Wendy N. Whitman Cobb, profesora de Estudios de Estrategia y Seguridad en Our University. Si bien las posibilidades de que los restos aterricen en el océano siguen siendo muy buenas, existe una probabilidad distinta de cero de que los escombros golpeen en algún lugar del suelo, dijo Whitman Cobb. Cuando Skylab, el primer programa de la Estación Espacial de Estados Unidos, fue desorbitado, algunos de sus escombros aterrizaron en Australia. Más recientemente, algunas partes de los cohetes Falcon 9 de Space se encontraron en Brasil. Entonces, aunque no hay muchas posibilidades de que los escombros golpeen personas o propiedades, tampoco está completamente ausente. ¿En esta otra curiosa noticia sabias que le sucede a tu cuerpo si te pierdes en el espacio? Pues mis amigos, hay pocos escenarios más aterradores de imaginar que estar atrapado en el eterno abismo del espacio sin camino a la Tierra. Esta pesadilla se ha convertido en algo así como una realidad para un estadounidense y dos miembros de la tripulación de la Estación Espacial Internacional ISS rusa, que quedaron varados en órbita después de que la cápsula Soyuz MS-22 que debía llevarlos a casa fuera golpeada por un meteorito y desarrollara un filtración. Sin otro camino a casa, los astronautas se ven obligados a esperar a bordo de la ISS hasta que Roscosmos envíe la Soyuz MS-23 para llevarlos a casa. Inicialmente programada para llevar una nueva tripulación a la ISS en marzo, la Soyuz de reemplazo se enviará vacía y su lanzamiento se adelantará hasta el 20 de febrero. Si bien estos astronautas se mantendrán a salvo dentro de su nave espacial presurizada, ¿qué pasaría si alguien se quedara varado en el espacio sin una nave? Mis amigos, afortunadamente, nunca antes había sucedido que un astronauta se quedara varado irremediablemente lejos de su nave espacial. El primer astronauta que se alejó flotando de la seguridad de su nave sin ataduras fue Bruce McCanvas, quien llegó a 320 pies de distancia del transbordador espacial Challenger el 7 de febrero de 1984. MS Candles usó propulsores de gas nitrógeno en la mochila de su traje espacial para impulsarse. Dow Transbordador posó para la fotografía icónica y luego empujó su camino de regreso a un lugar seguro. Sin embargo, ha habido tres muertes que han ocurrido en el espacio, definidas como ocurridas por encima de la línea Kármán en el borde del espacio, a 62 millas de altura. En 1971, los cosmonautas de la Unión Soviética Georgi Dobrovolsky, Víctor Patzajvi y Blavislav Volkov murieron cuando la Soyuz 11 se desacoplaba de la estación espacial Salyut 1. Un mal funcionamiento provocó que se abriera una válvula en la Soyuz 11 cuando se separaba, lo que provocó que los cosmonautas murieran por exposición al vacío y falta de oxígeno. Sin embargo, sus cuerpos no se perdieron en el espacio y fueron recuperados de la Soyuz después de que aterrizara. Ahora bien, si alguien se perdiera en el espacio, la cantidad de tiempo que le queda dependería en gran medida de si tiene puesto un traje espacial o no. Los trajes espaciales son esencialmente mini-naves espaciales que mantienen la presión y brindan oxígeno y calor al astronauta que se encuentra dentro. Los dos tanques de oxígeno permiten un máximo de entre 6,5 y 8,5 horas al aire libre en el espacio, antes de lo cual los astronautas deberán rellenar los tanques. Si un astronauta se perdiera en el espacio sin forma de regresar, esta sería su perdición. Eventualmente morirían de hipoxia. Sin embargo, sin un traje, la muerte llegaría mucho más rápido. Se estima que la muerte ocurriría en un minuto, unos 50 segundos después de la pérdida del conocimiento, dijo Alice Gorman, arqueóloga espacial y miembro del Consejo Asesor de la Asociación de la Industria Espacial de Australia. Y aún hay más amigos, el cuerpo estaría inmediatamente expuesto a la presión cero de un vacío, una completa falta de atmósfera, así como a las intensas temperaturas del espacio abierto. A estas presiones más bajas, el líquido comienza a hervir a temperaturas mucho más bajas que las que se necesitan en la Tierra, incluidos los líquidos de su cuerpo. Como se puede imaginar, dado que el 60% del cuerpo humano está compuesto de agua, este es un problema grave, dijo a Bordsidekick.com Chris Landhart, científico de elementos del Programa de Investigación Humana de la NASA. En esencia, todos los tejidos de su cuerpo que contienen agua comenzarán a expandirse. Mientras esto sucede, el oxígeno en la sangre también comienza a salir de la solución. Entonces, el oxígeno ya no está disponible para ser entregado al cerebro, por lo que la persona pierde el conocimiento después de unos 10 a 15 segundos. Esto suena muy rápido, pero si cuentas 15 segundos, es mucho más de lo que crees. Mucho tiempo para reflexionar sobre el significado de tu propia muerte, dijo Gorman. Además, todo el aire sería succionado de sus pulmones. En esta situación, uno pensaría que la mejor estrategia sería retener el aire restante en sus pulmones el mayor tiempo posible. Esto sería un error. El aire se expande rápidamente y rompe los pulmones. Exhalar de inmediato al menos evitará esto, dijo Gorman. El espacio también es extremadamente frío o, si se encuentra bajo la luz directa del sol, hirviendo. En la luna, las temperaturas pueden oscilar entre 248 F y menos 274 F. Esto provocaría congelaciones rápidas o quemaduras solares. Después de todos estos impactos, la muerte seguiría rápidamente. Un abrazo para todos mis amigos patriotas, y déjame en los comentarios un Viva Trump Presidente 2024.